Con motivo del Bicentenario de Nacimiento de Bolívar, son muchos los homenajes que se han hecho, son muchos los homenajes oficiales y han sido muchas las coronas de Laurel, pero yo creo que de las cosas que valen la pena destacar, que de los cuentos que debemos contar en Correo Especial y que de los personajes que le hubiera gustado muchísimo conocer al Libertador, es el artesano, el artesano del páramo del Cocuy, y eso es justamente lo que es José Antonio Bonilla, que está esta noche aquí con nosotros. Es él, con sus manos callosas, que ha tallado recorriendo los caminos de Bolívar, todos los lugares donde Bolívar no solo batalló, no solo luchó, sino donde Bolívar también se divirtió y donde vivió. Pero vamos a hablar primero de usted, José Antonio, de usted y de cómo empezó. Hábleme de su infancia primero. Bueno, yo en mi pueblo empecé a pintar y a tallar maderitas y haciendo roquetas para flechas, de caucheras para jugar, matando bichos en los pueblos allí, en el páramo, ¿no? Me gustó hacer eso para mostrarle a los muchachos y hacía las cosas, las obras manuales, estuve dos años en la escuela y hacía obras manuales así de maderita. Y me gustó mucho eso, la madera, yo me creí entre los bestias, entre los caballos. ¿Y no le gustaban las bestias y los caballos también? A mí no me gustó, no me gustó más que hacer las cosas que los demás no hacían en el pueblo. En el pueblo nadie pintaba así cosas raras y yo me llamó mucho la atención la pintura desde niño, me gustaba hacer lo que los demás no hicieran, siempre he hecho en la vida eso. En mi pueblo hacía taúdes, hacía tiples, hacía todo lo que sea de música, instrumentos de cuerda, a mí nadie me enseñó tampoco. Después seguía haciendo, me llamó mucho la atención Bolívar porque leí desde pequeño algo sobre él, me llamó mucho la atención que es el único tipo que ha gastado su dinero en la revolución y quise conocer a Venezuela desde muy tempranera, después estuve en el año 50 por allá, parte de Venezuela y luego volví ahora en esta época, fui a conocer los lugares más importantes donde estuvo Bolívar. ¿Como por ejemplo este, José Antonio, este es el Pantano de Vargas? El Pantano de Vargas, sí, en Boyacá. Y por lo que Bolívar, como estuvo tanto en Boyacá, yo lo quiero mucho porque la gente de nosotros, los boyacenses, fue los que más lo apoyaron en el norte de Boyacá, entonces, y Santander, los comuneros, todos lo apoyaron mucho, pero entonces yo lo quiero mucho por eso, he sido admirador de él y yo quería hacer las obras todas sobre eso. Cuénteme una cosa sobre las obras, ¿usted va primero a los lugares y luego las talla o ha tallado sitios que no pesaban? He tallado lugares sin conocerlos, con la mera historia, pero después sí les he conocido, he tenido oportunidad de conocer Caracas, conocer todas las partes más importantes donde estuvo Libertador. Venga, me muestra los demás, José Antonio. Y, este perro nevado, por ejemplo, este perro nevado de Bolívar, que se lo regaló el indio a Tinjacá, en Mucuchíes, conocí también el territorio donde regalaron el perro a Libertador y lo cargaban los patriotas para soltarse a los españoles en las peleas, era un perro muy grande y muy bravo. ¿Y atacaba al enemigo? Sí, los atacaba al enemigo y lo mataron también en un combate con el indio a Tinjacá, los mataron. Pero usted ha tenido mucha imaginación a lo largo de sus obras artísticas, pero esto sí me parece que ya, explíqueme un poco, esto es nieve, ¿esto qué es, José Antonio? Ese es granizo que le cae a la gente en los páramos, en el páramo cae mota o granizo, en el páramo siempre cae la mota y en esas épocas, como cogieron la cordillera de los Andes, entonces iban subiendo la cordillera. ¿Qué es lo que dicen en el estandarte? Bueno, dice lo que yo he pensado, de que la gente en esa época, nadie se preocupaba por la opresión que tenían los españoles sobre nosotros, sobre los patriotas, nadie pensaba la liberación de este continente, entonces por eso decía, me gustó ponerle ese letrerito que dice que los antiguos moradores lo tenían por imposible, dar nuestra América libre y en su patria regar flores, fue lo único que se preocupó por la libertad. Pero usted también se preocupó, usted se preocupó mucho por la historia, pero también se preocupó... Mucho, es lo más que me ha gustado, no sé si no leer muy bien eso, escribir no sé bien, pero leer sí. ¿Lee mucho? Leo mucho, leo mucho, sobre todo la historia de Bolívar, he tenido oportunidad a última hora de armarme libros muy buenos de Bolívar, sobre la historia de Bolívar y me ha gustado mucho. Y ahora que era el Bicentenario, cuando vino Caldera, el presidente Caldera Tunja, en el 79, yo lo recibí también, hice una exposición de Bolívar por conocerlo, el instinto de conocer al tipo, a la célula pues de Libertador. Y por segunda vez le di la mano a un presidente venezolano como al presidente Luis Herrera Campín, el 19 de diciembre del año pasado en Valencia, en otra exposición que le hice allá. ¿Estuvo allá usted? En Valencia, sí, estuvo en Valencia, haciendo una exposición. ¿Y qué opinó el presidente Herrera Campín? Le gustó, estuvimos dialogando un rato y le llamó mucho la atención la exposición, y me dieron bastante apoyo a los venezolanos, les gustó mucho. Una exposición en Mérida, otra en Valencia, iba a hacer otra en Caracas, en Caracas, pero no podía hacerla porque me hicieron un robo en la casa y me tocó venirme a Colombia. ¿Y le robaron todo? Sí, me robaron todo. José Antonio, usted también ha querido mucho a doña Manuelita. Pues la... Hábleme de este cuadro del beso, por ejemplo. Pues la hice, porque en esa época los carruajes serían así tirados por caballos y la hice...